¡Todo el mundo con las palmas! ¡Que llegó nuestro próximo diputado de Ultramar! ¡Vamos a recibirlo! Morro, 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 morro. Los diputados de exterior, ya nadie los puede ver, todo ha sido un fracaso, tan aprobado que una ley. ¿Con quién tú estás? ¡Como Rubén! 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 Los diputados de Ultramar, ya nadie los puede ver, ya han pasado 20 años, por eso queremos amorro, morro, 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 mor De Allentown tengo buenos recuerdos, como dijo mi hermano Angustia, la primera vez que vine por aquí sin conocer a nadie, me dieron un recibimiento apoteósico. Yo me siento realmente contento con Allentown, pero necesariamente tengo que saludar a nuestro amigo Daniel La Piedra, presidente de todo el estado de Pensilvania, porque en él tenemos una persona sana, una persona con deseo de trabajar y con deseo de hacer el aporte o los aportes necesarios para que llevemos este proyecto de Leonel Fernández a un buen puerto. Ese buen puerto significa ganar la selección este 24. Y yo pido un aplauso nueva vez para mí. Cuando yo decidí aspirar a esta posición, lo hice convencido de que la comunidad en el exterior necesitaba verdaderos representantes. Tenemos siete representantes y esos siete representantes son del PRM, pero como diputados del exterior en 20 años, en cinco periodos, no han elaborado ni le han presentado a la comunidad del exterior ni una sola ley. Ni una sola ley. Imagínense ustedes, el tiempo, el dinero, el sacrificio, el trabajo que se invirtió para tener esos representantes que hoy no dan la cara. Y puedo decirles que de unos 27% de los que lo eligieron no conocen los nombres de ellos. No saben cómo se llaman, pero mucho menos dónde viven. Entonces, ese tipo de acción, yo creo que llegó el momento de pasar página. Y hay que entender, la cultura del ser humano tiene que ser en función de lo que usted entiende que se debe hacer. No puede haber una persona que se levanta a las 5 de la mañana cuando todos los días se levanta a las 12 del mediodía. Y si el hábito es levantarse a las 5 de la mañana, aunque tenga que levantarse a las 12, se levanta a las 5 porque ya creó un hábito. El que crea hábito es trabajar, de servir a través de una organización política a su comunidad. Siempre donde esté, va a mirar hacia aquellos que necesitan un aporte, una ayuda, una facilitación. Y cuando le tocan la puerta, ahí está la persona. Pero también establece vínculo, establece una relación que es la que debe prevalecer entre aquellos que te eligen y tú que eres el electo para poder hacer cosas que en verdad satisfacen las necesidades de lo que eligieron. Y el acceso a nosotros no es para dañar, el acceso a nosotros va a ser para crear esa sintonía, ese vínculo, esa relación para unidos hacer cosas importantes por esta comunidad, por todo el exterior y por todo el país. Yo creo que lo que ustedes inician hoy va a ser una relación que se va a extender por mucho tiempo porque yo no le voy a defraudar. Me siento contento, agradecido. No puedo hablar mucho, me he tomado el tiempo, tal vez que ustedes no lo esperaban. Pero sí decirle que siempre estaremos para ustedes. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Que llegó nuestro próximo diputado de Ultramar! ¡Vamos a recibirlo! ¡Morro, morro, morro, be! ¡Morro, morro, morro, be! ¡Morro, morro, morro, be! ¡Morro, morro, morro, be! Los diputados de exterior Ya nadie los puede ver Todo ha sido un fracaso ¡Gracias!